Juntos, nuevamente, bienvenida a la comunidad Congreso Futuro. Soy Jessica Soto Huerta y los invito a que me acompañen en este especial donde estamos reviviendo parte de lo que han sido las investigaciones, preguntas y respuestas de los más de 700 invitados que hemos tenido en Congreso Futuro desde el año 2011. Les recuerdo que estamos transmitiendo también a través de las plataformas de las municipalidades, estamos en alianza con la Asociación Chilena de Municipalidades mediante Congreso Futuro en tu Comuna en línea. En 2019 nos planteamos la necesidad de repensar el sistema alimentario, el hambre, la obesidad y también el cambio climático. Invitamos a José Graciano da Silva, quien llegó desde Brasil, licenciado en Agronomía, doctor en Ciencias Económicas y exdirector general de la FAO. En la oportunidad, él nos señaló que la seguridad alimentaria es la clave de la vida sana. Entonces los dejo con José Graciano da Silva y esta charla ofrecida en el año 2019. Buenas tardes a todas y todos. Es un gran gusto hablarles aquí en Chile sobre este tema de la alimentación del futuro. Chile ha hecho mucho por este tema. De verdad, la FAO, que es la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, tiene su ser regional para América Latina y Caribe, acá en Santiago. Yo trabajo en la FAO en Roma. Desde el año 45, cuando se creó la FAO, tenemos esa ambición de erradicar el hambre en el mundo. Y hemos logrado muchas cosas. De verdad, la FAO se involucró. La idea en el 45, el post-guerra, inmediato post-guerra, es que con la paz, con la reconstrucción económica, se podría erradicar el hambre. Esa es la idea. Entonces la FAO se jugó de aumentar la producción. Claro, sobre todo en Europa, terras devastadas. Y logramos la Revolución Verde, que ustedes deben haber escuchado, tiene su base en los trabajos de la FAO. Norman Boulot, que ganó el Premio Nobel de la Paz, trabajaba como constructor de la FAO y nosotros lo llevamos a distintos países. La FAO trabaja hoy día está representada en 130 países. Tenemos 12.000 personas alrededor del mundo, trabajando con ese tema del hambre. Pero descubrimos después de muchos años, que tener más comida no asegura que no haya hambre. De hecho, sabemos hoy día que producimos más que suficiente para aumentar más de 9.000 millones de personas. Y todavía botamos un tercio de todo lo que producimos. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Cómo reducir el desperdicio de los alimentos que producimos y hacer un mejor uso. Ustedes saben que en el año, hace tres años, 2015, los países de Naciones Unidas se juntaron y aprobaron eso que se llama los Objetivos del Milenio. O la Agenda 2030. Y en esos objetivos, el objetivo número uno es erradicar la pobreza. Y el dos, erradicar el hambre. Pero no solamente el hambre. El hambre y todas formas de mala nutrición. Y promover un desarrollo sostenible de la agricultura. Porque la manera que vemos incrementando la producción, está afectando el medio ambiente. Destruimos agua, destruimos suelos, con exceso de químicos, con exceso de productos, metales pesados que utilizamos. Bueno, ¿qué pasó? Por eso, la paradoja es, desde que nos pusimos de acuerdo para erradicar el hambre en el mundo, el hambre ha crecido. Por tres años seguidos, el hambre viene creciendo. Antes habíamos bajado. Ustedes seguro han escuchado el número de un mil millones de personas hambrientas. Cuando el mundo tenía como seis, siete millones de personas, uno de cada cinco, de cada seis, pasaba hambre. Pero ahora el número bajó, bajó a ochocientos veinte millones. Pero es mucha gente. Y está aumentando. ¿Por qué está aumentando? Tres razones fundamentales. Primero, la de siempre. Pobreza extrema. El tipo que no tiene trabajo, que no tiene empleo, que no tiene un ingreso, o que no puede producir los pequeños campesinos su existencia, pasa hambre. Y a medida que tenemos una recesión económica, como la que se instaló desde el 2010, eso va empeorando. Pero hay dos razones adicionales hoy que empujan el hambre para arriba. No solamente el hambre, la mala nutrición. Primero son los conflictos. Es cierto que terminamos la Segunda Gran Guerra Mundial, global, pero se multiplican los conflitos localizados y que se tienden a tornar permanentes. Seguro que han visto las últimas imágenes del Yémen. Son peores fotos que las fotos que yo, cuando era joven, vi de África. Yémen hoy día es el símbolo del hambre. Y eso es por el tema del conflicto. No se puede producir. Los alimentos no llegan. También incrementa el hambre en el mundo el impacto del cambio climático. Hoy día, 60% de las personas que tienen hambre están en países que tienen conflictos. Y 40% están en países que han sofrido de una sequía. La sequía es la más devastadora de los impactos que conocemos del cambio climático. El acceso a la agua se ha tornado tan más importante que el acceso a la tierra. Para la producción. Pero no es solo el impacto sobre el hambre. Es también el impacto sobre la mala nutrición. La paradoja es que tenemos hoy día casi el mismo número de personas hambrientas que de personas obesas. Tenemos 820 millones de personas hambrientas y tenemos casi 700 millones de personas obesas. Y va creciendo muy rápidamente. Si yo les preguntara en qué continente ustedes creen que la obesidad crece más rápido, no iban a creer que es África. ¿No? Puede ser África. Y en los países desarrollados, y en los países subdesarrollados, y en los países de mediano ingreso. La obesidad está por todos lados. Mientras el hambre está circunscrita en conflictos y sequía, la obesidad va por todos lados. Niños, hombres, mujeres, viejos, todo. ¿Y qué explica eso? ¿Qué explica esa paradoja? Los sistemas alimentares que tenemos no funcionan. Están diseñados para otra cosa que para garantizar una buena alimentación. Y el reto es eso. Tenemos que rediseñar el sistema alimentario que tenemos. ¿Pero qué es un sistema alimentario? Nosotros, yo soy agrónomo, cuando hablamos del sistema alimentario, siempre hablamos de la hacienda a la mesa. The farm to the fork. El sistema alimentario es esa cadena que viene de los suelos, de la producción, de la distribución, del almacenaje, al restaurante, o a la casa, a la comida. Pero no para ahí. Es un error pensar como los agrónomos que se paran ahí. Ahí viene una parte que no es visible, pero es la parte que tiene más poder. Más importancia, que es la superestructura que condiciona todo eso. Me refiero a las instituciones y a las leyes, los marcos de regulación, etc. Instituciones como las universidades, la investigación, la extensión del conocimiento. Esas instituciones condicionan lo que se produce. Condicionan lo que aprendemos de valorar productos. ¿Qué es un producto? ¿Qué es un producto que se debe comer sano? ¿Qué es un producto que se debe comer sano? Las dietas saludables. Todo eso depende de esas instituciones. La enseñanza, la investigación y la extensión. Pero, por su vez, esas instituciones dependen del marco regulatorio, dependen de las leyes. Por ejemplo, les voy a dar una idea. El tema de la obesidad, que va creciendo. Hace poco tiempo, se tenía la obesidad como un valor. Un niño gordito era valorado como un niño saludable. Los niños flacos como enfermos. Hasta hoy día, en algunos países, yo tuve la oportunidad de visitar países que literalmente engordan la joven para casarse. Pasan por una dieta intensiva en calorías para encontrar un buen marido. Si no, no las valora. Todos esos valores, eso es la superestructura. Ahora estamos dando cuenta que no necesariamente un tipo gordo, obeso, es un tipo saludable. Al revés. Hay evidencias crecientes, más y más, que la obesidad está asociada a una cantidad inmensa de enfermedades. Cardíacas, vasculares, diabetes y otros. Bueno, de ahí hay un salto. Difícil de hacerlo. Porque la estructura lo condiciona que es un problema del individuo. Si es magro o gordo, es su opción. O es un problema de la madre que el niño sea gordo. Se olvidan de la televisión, de la propaganda, de las cantinas escolares que venden todo tipo de comida chatarra, de los juguetes que atraen los niños para vender más azúcar, más sal. Entonces, cuando usted dice, bueno, vamos a pasar una ley para poner un límite en la propaganda. Oh. O vamos a pasar una ley para divertir el tipo que está comiendo mucha sal o mucho azúcar o mucha gordura. Oh. Vamos a interferir con la libertad de escolha. El tipo, el individuo no es más libre ni para comer lo que quiere. No puede ser. Sí, pero ¿quién paga la cuenta? ¿Quién paga la cuenta de la salud pública que esos individuos traen? No sé si tienen una idea del valor que costa la obesidad hoy en el mundo. Las tres principales causas de muerte hoy día, son los conflictos, las guerras, por supuesto. Están como tres a cuatro mil millones de dólares, trillones que serían en portugués. La segunda, inmediatamente abajo, como dos mil ochocientos, novecientos, está el tabaco. Y luego abajo, dos coma seis mil millones, el azúcar, el azúcar, la obesidad. Y, bueno, algo se tiene que hacer. Y eso es lo que estamos tratando de concientizar, de cambiar esa superestructura que es la que más resiste, que es donde está la fuente legítima o ilegítima de poder, de controlar las sociedades. a través de los gobiernos, a través de los parlamentarios, a través de las leyes y todo lo demás. Y ahí es donde está la resistencia a la mudanza. Sabemos que tenemos que transitar de un modelo hoy día que no asegura una alimentación saludable a una alimentación saludable. Pero, ¿qué transformaciones tenemos que hacer? Eso no está escrito. Eso tiene que ser una constante experimentación de hacerlo. Pero sabemos que tenemos que conseguir, por lo menos, cuatro cosas en esta transición. Una, que tenemos que continuar produciendo con cada vez más eficiencia. Eso es muy importante. O sea, no hay retroceso. Es ir adelante. Incorporar tecnología, incorporar ciencia para avanzar. Producir más eficiente. Segundo, alimentos de mayor calidad. No basta producir más. Tenemos que tener calidad. Y calidad es un tema muy controversial. Depende de la valoración que se hace de la sociedad. Por tercero, tenemos que producir alimentos, sobre todo, que sean sostenibles. Con el impacto del cambio climático, todo lo que hacemos tiene que ser sostenible. Si no, vamos a estar contribuyendo al futuro para dejar un mundo peor de lo que vivimos hoy día. Entonces, la sostenibilidad es fundamental. Y yo agregaría un cuarto, que sea inclusivo, que sea para todos. Una paradoja más, para que tengan una idea. De esos 800 millones de personas que pasan hambre, casi la mitad son personas que trabajan en zonas rurales. O pobres, muy pobres, jornaleros agrícolas, por ejemplo, que recoleta frutas en Chile. O pequeños campesinos de subsistencia, que no conseguen ni siquiera producir para su propio sustento de su familia. Porque tiene un pedacito de tierra, pero no tiene agua, no tiene semillas de buena calidad, no tiene abono, no tiene asistencia del gobierno. Bueno, la sostenibilidad es fundamental, pero hacerlo inclusivo, garantizar que esas personas sobrevivan y sobrevivan para el futuro es fundamental. Y ahí hay un tema clave que quería defender por último. Tenemos que apostar en la investigación. Hoy día todo lo que sabemos está siendo cuestionado, sobre todo en ciencias experimentales como las ciencias agrícolas. Las variedades de productos, los alimentos, cada vez más están complicadas de producir de la manera tradicional. Hasta las previsiones meteorológicas, que antes sabíamos que llovía o que no llovía, ahora no sabemos cuándo llove y cuándo no llove, se complica. El cambio climático redefine todo lo que estamos haciendo. Entonces, necesitamos mucho más ciencia, mucho más investigación, para volver a dominar ese momento de tanta incertidumbre que vivimos. Para garantizar que, una palabra mágica, la seguridad alimentaria. De toda la seguridad, la seguridad alimentaria es la básica, la más fundamental para la vida, para garantizar una vida sana. Para tener una vida sana, tienen que comer productos sanos. Para producir productos sanos, tienen que tener agua de calidad, sólido de calidad. Todo es un sistema. Les agradezco la atención y espero tenerlos como cooperantes de este esfuerzo para erradicar el hambre e implementar una alimentación sana. Una alerta. 12 años más, hasta 2030, para erradicar el hambre. Difícil lo es, pero sí es posible. Brasil lo hizo en menos de 10 años. Así que, hay un camino a seguir que podemos erradicar el hambre hasta 2030. Muchas gracias. Gracias por su tiempo aquí. Voy a intentar darles una breve presentación sobre cómo podemos abordar el calentamiento global. De manera fundamental, el calentamiento global sí existe. Es un problema hecho por el hombre que va a tener un impacto significativo y negativo. Hay que entender las proporciones del problema. Estoy de acuerdo con Chris. No podemos limitarnos a casos de anécdotas. Hay que enfocarnos en los hechos. Las Naciones Unidas nos han dicho que para el año 2070, el calentamiento global tendrá un impacto de entre 0,2 y 2% del PIB mundial. Esto les da una idea de la proporción del costo del calentamiento global. Sin embargo, es un costo limitado, por otra parte. No va a ser el final del mundo. Es solamente un problema que hay que abordar. Es por esto que hay que tener una conversación más inteligente sobre el calentamiento global. Creo que existe mucha exageración. Mencionamos la cifra de 3 a 5 metros. A lo mejor estamos pensando en 500 años más. Pero en general, si pensamos en solamente 100 años, estamos pensando en 50 a 100 centímetros. Hay que tomar en cuenta también las noticias. Este es un ejemplo de Tacoban en las Filipinas en 2013, donde vimos destrucción horrible y tenemos la sensación de que todo empeora en el mundo. Pero si vemos solamente una medida, bueno, solo tengo 15 minutos. Voy a enseñarles una medida de un evento de clima extremo y tenemos una base de datos de Bélgica. Y si vemos la cantidad de muertes relacionadas con desastres climáticos durante los últimos años, y voy a suponer que eso se aplica para los años que vienen, vemos aquí aluviones, sequías, tormentas y temperaturas extremas e incendios. Esta es la gráfica, la cantidad de personas que murieron en los años 20 del siglo XX, aproximadamente 5 millones de personas. Eso sería, por ejemplo, en 1921, 1,2 millones de personas murieron en Rusia debido a una sequía. 100 mil personas murieron en 1922 debido a un huracán en China. En general, se suma a aproximadamente 5 millones de personas que murieron. Y vamos a ver la tendencia en los años 30, 40, 50, 60, etc., hasta hoy en día. Y esto, por supuesto, supone que los primeros 5 años se replican para 2016 y 2020. Estamos haciendo una proyección hacia 2020. Lo que vemos aquí es, al contrario a lo que creen, la situación no empeora. Es importante reconocer esto. Creen que está empeorando debido al efecto periodístico. Es que estamos viendo mucho más en las noticias sobre esos desastres. Por ejemplo, 75 mil personas murieron con el calor en 2003 en Europa. Y esas personas se incluyen en esta gráfica y reciben mucha atención mediática. Pero a sumar todas estas cifras, recuerden, por supuesto, que tenemos el triple de personas en el planeta. Ahora somos mucho mejores en prevenir las muertes relacionadas con el cambio climático. Al mismo tiempo, las políticas para abordar el cambio climático son bastante ineficientes. Veamos el Acuerdo de París. En cuanto al panel de las Naciones Unidas y las cifras que Chris presentó, en general estamos de acuerdo con el impacto total. Si todos hicieran todo lo que prometieron en París, podríamos reducir 56 gigatones de dióxido de carbono equivalente en los siguientes 15 años. Eso sería bueno. Pero si tenemos que llegar a esos 2 grados o 1,5 grados, habría que cortar casi 6 mil gigatones de dióxido de carbono. Veamos el contexto. En París prometieron cortar 56 gigatones. Hace falta una reducción de casi 6 mil gigatones. Es decir, en París dejaron no resuelto el 99% del problema. No quiere decir que no nos podamos acercar a una solución, pero hay que ver lo que estamos realmente prometiendo. Y no es un costo menor. Chris dice que no podemos simplificar demasiado el lado económico. Y hay que tomar en cuenta no solamente lo económico y no solamente lo científico, sino combinar esta información. Sin embargo, tal como cuando uno va al supermercado, la calidad del producto es importante y también el costo del producto. Si tomamos el promedio de los modelos revisados por París, son modelos económicos, vienen del foro de Stanford, eso sería el costo para implementar los acuerdos de París. Si fuera el caso que todos hicieron lo que prometieron, eso llevaría a una reducción en el PIB de aproximadamente 150 para Estados Unidos, etc. Ven las cifras para la Unión Europea. Aproximadamente 1 millón de millones de dólares en reducción a nivel mundial. Entonces, la idea fundamental es que estamos hablando de gastar un millón de millones de dólares por año solamente para reducir el aumento en la temperatura en un 0,05 grados. Por supuesto que mucha gente espera más acciones después de los acuerdos de París. Pero esto va a aumentar el costo asociado. Hay que hacer una buena comparación. Es un buen trato. Del lado económico, no es un buen trato. Por cada peso, digamos, que gastamos, solamente podemos hacer un poco, solamente sacamos algunas ventajas. En general, tenemos políticas bastante inútiles, como por ejemplo, nos encanta la energía solar y la energía eólica. Todos creen que es la solución, la panacea para este problema. Sin embargo, son fuentes menores y van a ser fuentes menores durante los siguientes 25 años. La Agencia Internacional de Energía estima que obtenemos 0,5% de nuestra energía solar y la eólica. Sin embargo, en los siguientes 25 años, incluso si hiciéramos todo lo que prometimos en París, esa cifra solo aumentaría a un 2,4%. La solar y la eólica no nos van a dar las soluciones, por lo menos en el corto plazo. Sin embargo, vamos a gastar 3,000 millones de dólares durante los siguientes 25 años. El impacto neto de todos esos esfuerzos para reemplazar el dióxido de carbono a una tasa promedio solo van a cambiar la temperatura en un 0,018 grados. Es decir, gastamos mucho y nos sacamos ventajas. No es una idea inteligente. Y hay otras formas más inteligentes. Y allí las ciencias económicas nos pueden ayudar porque las ciencias económicas nos dicen en cómo hacer el mayor impacto al costo menor. He hablado con varios premios Nobel y científicos reconocidos y dicen que la mejor solución es aumentar la investigación y desarrollo en la economía verde para reducir el costo de la energía verde. Solamente en ese punto sería cuando todos quisieran cambiar a la energía verde. Eso sería mucho más eficiente que las políticas actuales. Es decir, por cada peso gastado podríamos sacar ventajas cien veces mayores. Como Chris les advirtió, hay una elección falsa. Él dice, lo podemos hacer todo, pero la verdad no lo podemos hacer todo. Lo que ocurre ahora mismo es que incluso los gobiernos de países desarrollados están utilizando ese dinero solamente para el cambio climático. Por ejemplo, en el Reino Unido anunciaron que van a gastar 5 mil millones de libras y lo van a desviar al fondo verde, por lo que esas son elecciones verdaderas. ¿Cuál es el mayor problema ambiental? Mucha gente diría que es el calentamiento global. Pero si vemos la cantidad de fallecimientos relacionados, no es el mayor problema. De hecho, la contaminación interior mata a 4,3 millones de personas, el ozono. Todos esos son mayores problemas que el cambio climático que solamente mata a 141 mil personas por año. Para el año 2050, aproximadamente 250 mil personas van a morir debido al cambio climático. Sin embargo, no es el mayor problema ambiental del mundo. Y por supuesto que no es el mayor problema en el mundo. Veamos el mayor problema en cantidad de muertes. La pobreza es el problema número uno que se supone que mata a 18 millones de personas. Hay traslapes en esas cifras, por supuesto, porque es difícil separar la pobreza de otros problemas. Pero esto a nivel fundamental indica que hay un problema, hay que abordarlo. Pero hay que tomar en cuenta la proporción del problema. Y la gente está preocupada. Las Naciones Unidas hizo una encuesta con 10 millones de personas sobre sus prioridades. 10 millones de personas en todo el mundo. La mejor encuesta con la que contamos. Y estos son los resultados. Prioridad número uno, educación, salud, trabajo, corrupción y alimentación. Al final de la lista es el calentamiento global. Por supuesto, somos una civilización. Podemos hacer múltiples tareas a la vez. Hay que tomar decisiones inteligentes. Pero voy a resumir. Sí, el calentamiento global existe. Nuestras políticas actuales causan dolor y no nos sacamos ventajas. Hay mejores y más inteligentes formas de gastar en investigación y desarrollo verde. Y existen otros problemas más importantes. Por supuesto, sería bueno estar en un mundo donde lo podemos hacer todo. Pero no lo podemos hacer todo. Por lo que hay que preguntarnos, ¿cuáles van a ser nuestros enfoques? ¿Dónde vamos a gastar nuestros pesos, nuestros euros? Y podemos hacer bien en otros ámbitos. Gracias. Ahí estaba el escritor, profesor y ambientalista danés, Jun Longborg, que nos habló en 2016 acerca del cambio climático. Nos comentó acerca de las prioridades de la ciudadanía y cómo debemos actuar en torno al cambio climático como sociedad. Vamos a hacer un breve alto en este especial Congreso Futuro. De regreso tenemos más expositores que han sido parte de este evento nacido en 2011. Volvemos. Estamos de regreso en TV Senado con este especial Congreso Futuro, llevando a ustedes parte de lo que han sido las exposiciones de los más de 700 invitados que hemos tenido en este gran encuentro de la ciencia y el conocimiento. Nos vamos a quedar con un hombre que visitó nuestro país en el año 2018, Jeremy Kasdín, quien nos habló acerca de las herramientas de la exploración espacial, de la búsqueda de otros planetas fuera del sistema solar denominados exoplanetas. Nos habló del desarrollo de un telescopio que incluye un coronógrafo. ¿Quieren saber qué es? Jeremy Kasdín, con esta exposición del año 2018, aquí en Congreso Futuro. Bien, cada uno de estos círculos que ustedes ven representa una estrella sobre el cual descubrimos otro planeta. Hace unos 20 años solamente conocíamos los planetas dentro de nuestro sistema solar y en este periodo corto de tiempo, miles de planetas se han descubierto y ahora los astrónomos piensan que cada estrella de nuestra galaxia tiene por lo menos un planeta. Y aún más emocionante es el hecho de que hemos encontrado planetas que son de la forma y del tamaño de la Tierra. Centenares de planetas que son similares a la Tierra. Esto ha sido transformador para la astronomía. Les voy a hablar del siguiente paso ahora que sabemos que hay planetas similares a la Tierra alrededor de otras estrellas. ¿Cómo podemos descubrir si ellos tienen vida? Les voy a hablar de la tecnología que se está desarrollando en NASA y en mi laboratorio para subirnos a un telescopio espacial para hacer exactamente eso. Primero vamos a ver cómo estos planetas se han descubierto. Cada planeta que se ha descubierto ha sido mediante uno de estos dos métodos, velocidad radial o fotometría tránsita o de tránsito. Y en la izquierda vemos la estrella, ¿no? El planeta y podemos medir la velocidad de la estrella mientras co-orbita el planeta viendo cómo cambia su color alrededor cuando se va moviendo la órbita. Y podemos obtener la masa del planeta. Y en la fotometría obtenemos la luz de la estrella y vemos la curva de la luz cuando el planeta se cruza por delante de la estrella y bloquea un poco de la luz. Y así podemos determinar la órbita del planeta y el tamaño del planeta. Estos son datos reales de velocidad radial y medidas de tránsito. Y la velocidad es para planetas que están orbitando a nuestra estrella más cercana, próxima a Centauri. Y es similar a Tierra. Y esto se descubrió por el telescopio Kepler. Y eso también era un planeta similar a la Tierra en una órbita de ocho días. Entonces, un día en ese planeta son solamente ocho días. Y nos continuamos sorprendiendo la peculiaridad de estos planetas. Y ningún planeta ha sido como ninguno en nuestro propio sistema solar. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué debemos saber ahora? Ahora que sabemos que hay estos planetas similares a la Tierra, ¿qué debemos saber para poder determinar si es que habrá vida en estos planetas? Bueno, lo primero que debemos hacer es que tenemos que saber si está en una zona habitable. Y la zona alrededor del planeta habitable es donde la temperatura es perfecta para agua líquida. Más cerca, si es que se acerca más a la estrella, se hierve el agua y ya no se puede tener vida. Y si es que se aleja de la estrella, se evapora, o sea, congelar el agua y no se puede tener vida. Entonces, tiene que estar en esta zona perfecta para poder tener vida. Y lo emocionante es que hemos encontrado muchos planetas en la zona habitable, empleando estos métodos que les acabo de mostrar. Los astrónomos hoy en día piensan que tal vez hasta una quinta parte de estrellas en la galaxia tienen un planeta del tamaño de la Tierra en la zona habitable. Entonces, recuerden la primera diapositiva que les mostré, el planeta que se descubrió por Kepler hace cuatro años del tamaño de la Tierra en la zona habitable. Está en un sistema con cuatro otros planetas y pueden ver que esa zona habitable está mucho más cercana a la estrella de lo que están los planetas en nuestro sistema solar, porque la estrella es una estrella pequeña y más fría. Entonces, debe estar más cerca de la estrella para tener agua líquida. Entonces, recuerden Próxima Centauri, junto con Alta Centauri, son las estrellas más cercanas de la galaxia a nosotros. Esta es una imagen que se tomó desde Chile. Entonces, Próxima Centauri B, que se descubrió con velocidad radial, y esto es el planeta orbitando a Próxima Centauri. Ahora, a los artistas les encanta pintar estos planetas, pero no tenemos idea cómo se ve el planeta. Tal vez se parezca algo a eso, pero sabemos que está en la zona habitable de Próxima Centauri, y Próxima Centauri es una estrella poco brillante. Entonces, esta zona habitable está más allá o más lejos que el Mercurio en nuestro sistema solar. Pero nos estamos emocionando mucho. También estamos encontrando sistemas completamente diferentes al nuestro. Esto se descubrió el año pasado. El TRAPPIST-1, que hay muchos planetas en esta zona habitable dentro de la órbita de Mercurio. Y lo interesante del TRAPPIST-1 es que no solamente son las impresiones artísticas, esto se descubrió en tránsito, y también pudimos observar los cambios en las órbitas y descubrir la masa. Sabemos la masa y la órbita. No sabemos si es agua, roca, dependiendo de la densidad. Entonces, es increíble lo que hemos descubierto de estos planetas. Segundo, si va a descubrir si hay vida en estos planetas es que tiene que crear una imagen directa. Las otras técnicas son técnicas indirectas, recolectan luz solamente de la estrella. Pero lo próximo que hay que hacer para detectar la vida es obtener luz del planeta mismo. Entonces, esta es la imagen de azul pálido. Esto fue tomado por el Voyager a 6.000 millones de kilómetros de distancia. Y pueden ver este puntito pequeño, el que apunta la flecha, que está mirando a la Tierra. Y debemos tomar fotos así o imágenes así de exoplanetas. Si podemos obtener luz así del planeta, podemos ver el espectro de esa luz. Esto es todo el color de la luz reflejándose del planeta. Y dependiendo de dónde hay estos altos y bajos en la curva, podemos saber si es que hay oxígeno, metano, dióxido de carbono, agua. En el planeta podemos ver si el cielo es azul o incluso si es que hay plantas verdes haciendo fotosíntesis en el planeta. Y al obtener luz del planeta, podemos aprender muchísimo y ojalá descubrir si es que hay vida en ese planeta. Este exploteo les muestra todos los planetas que se han descubierto hasta la fecha, rodeando otras estrellas. Y todos estos planetas son mucho más pequeños que la Tierra y muy cerca a la estrella o muy grandes en comparación a la Tierra y bastante lejos. Esto no tiene nada que ver con el universo, sino con los métodos que se usaron para detectar a los planetas. Y hemos tomado imágenes directas de muy pocos. Disculpen. Muy bien. Estos son los planetas que hemos tomado imágenes directas de ellos desde el suelo y muchos de ellos fueron imágenes tomadas de telescopios en las montañas chilenas. Y los planetas de los que se puede obtener luz son muy, muy grandes, más grandes que Júpiter y muy lejos de su estrella. Ahora, lo que queremos hacer es encontrar planetas por acá abajo donde ya no, aún no hemos visto nada. Y aquí es donde se encuentra nuestro sistema solar. Aquí es donde encontraríamos un planeta del tamaño de la Tierra con dentro de la zona habitable alrededor de una estrella similar a la nuestra. Y solamente lo podemos hacer mediante la imaginología directa. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles por qué es muy difícil y por qué requerimos esta tecnología para poder hacerlo. Entonces, para poder entenderlo, hagamos un experimento. Imagínense tomar el Hubble y volverlo hacia atrás y ponerlo en la órbita de Marte. Entonces, esto es una imagen simulada de cómo se vería Tierra mediante el telescopio de Hubble desde Marte. Y tiene buena resolución, podemos ver calor, podemos ver las nubes y el mar. Es un telescopio bastante pequeño, muy lejos en comparación a los que están en las montañas chilenas. Pero alejémoslos a diez veces esta cantidad. Y aquí estamos en la órbita de Urinex y es una imagen mucho más pequeña. Apenas se puede ver la luna. Igual se pueden ver los continentes, las nubes y los océanos, pero diez veces esa distancia. Y aquí estamos al borde del sistema solar. Entonces, ¿recuerda cuando hablé de otro...? Aquí podemos ver un punto azul desde el Hubble. Aquí podemos ver el planeta en sí. Nos alejamos diez veces más y aquí estamos en la nube de Aurora. Y estamos comenzando a ver el sol que está entrando a nuestra visión y bloquea nuestra posibilidad de ver. Podemos ver el planeta, podemos ver la luz del sol y cinco veces esa distancia. Y ya no se ve el planeta, solamente podemos ver el sol. Eso es lo que le ocurriría. Esto es lo que veríamos si alguien en ese otro planeta apuntara a su telescopio hacia nosotros. Y aquí podemos ver esa luz de sol o luz de estrella en el telescopio y esto elimina nuestra posibilidad de ver el planeta. Por eso es difícil. Entonces, debemos eliminar toda esa luz de estrellas de nuestro telescopio para eliminar esa luz que corrompe para poder medir el espectro. Entonces, hay dos maneras que mis colegas y yo hemos llevado a cabo. ¿Cuál es la solución? Tiene que llegar al espacio, la atmósfera va a embarrar las cosas en el suelo. Entonces, tiene que ser un cronógrafo, un cronógrafo o un star shadow, ambas cosas. Y estas son las dos tecnologías para medir un exoplaneta. Entonces, vamos a comenzar con el cronógrafo. Entonces, esto se inventó en los años 20 para estudiar el coronado solar. Se aburrió de viajar alrededor del mundo para ver los eclipses solares. Entonces, inventó este método para poder usarlo en el observatorio de París. Y les voy a mostrar un video que produjo NASA que les muestra cómo funciona un cronógrafo. Y recuerden que estos cronógrafos se usan hoy en casi todos los telescopios terrestres y hasta Hubble tiene uno. Entonces, aprendamos cómo funciona esto. A distant star is orbited by two planets. One looks similar to the Earth. The other is a gas giant. When viewed from a distance, the two planets disappear into the glare of their sun. How could we ever find these planets all the way from the Earth? By using a space telescope with a cronógraf to separate starlight from planet light. As the star's light passes through the telescope's large mirrors, it picks up small distortions. Diffraction adds concentric rings to the image we see. To reveal the planets, first the chronography uses a mask to block much of the stars light and redirect the remaining light to the outer edges. A washer shaped device can now block most of the rest of the stars light. Because of the planets, the light comes in and passes through the center of the light. But when we turn up the signal, by collecting more light, we see the planets are still under the walls, left over the stars. To remove these blocks, the progress of the stars. They are there. So, for this light, they can't be shaped by using hundreds of tiny crystals. This is a great short one where they can correct the light, as the light 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 as the light. They slowly begin to appear. Finally, we reveal the light of the two planets. After a while, the light of the light also comes in the light. más brillante y lentamente el otro planeta menos brillante se puede ver y podemos ver objetos mil millones de veces menos brillantes que la estrella. Y si esto pasa por un prisma, podemos esparcirlo en arcoiris de colores, pero algunos colores faltan, fueron absortos por gases en la atmósfera de cada planeta, que nos entrega buenas ideas acerca de su composición. La búsqueda de la vida en el universo ha tomado un nuevo paso hacia adelante. Así es como funciona un coronógrafo y hay sistemas como estos y muchos telescopios terrestres, dos aquí en Chile, y lo llamamos escarbando un profundo hoyo alrededor de la estrella. Y esta imagen se tomó del Gemini, de uno de estos grandes planetas, mucho más grande que Júpiter, que la mostré anteriormente orbitando a la estrella, y pueden ver el centro oscuro donde está el coronógrafo, y esto fue tomado del telescopio Gemini. Esto es lo mejor que podemos hacer desde la Tierra, entonces tenemos que poner un coronógrafo en el espacio, y esto es lo que estamos haciendo. Este es el doble B, el telescopio doble B, y son responsables del coronógrafo y tendrán uno a bordo que se lanzará en 2025 más o menos, y ese coronógrafo podrá tomar imágenes de planetas del tamaño de Júpiter. Será muy emocionante porque es la primera vez que lo habremos hecho, y más emocionante aún es poder tomar imágenes de planetas que son del tamaño de la Tierra, y para poder hacer eso tendremos que... esto no funciona. Hice lo que me dijeron que no hiciera. Tenemos que agregar un starshade, y esperamos que podamos lanzar un starshade con el doble B, entonces voy a explicarles cómo funciona un starshade. El starshade se sugirió por primera vez por Lime y Spitzer en el 62, y él fue inspirado por un eclipse solar como el que pueden ver en la imagen, y la idea es que con la luna, la luna se está cruzando por delante del sol, bloqueando la mayoría de la luz, tal si yo subo el dedo y tapo esa luz grande y puedo ver la luz de mucha mejor manera, y esta es la misma idea, la luna está dejando una sombra sobre la superficie de la Tierra, y este es el mismo concepto, podemos ver la corona alrededor del sol, entonces lo que sugirió Spitzer es que hagamos eso en el espacio, vamos a poner un disco en el espacio, lo pondremos al frente de una estrella, vamos a bloquear la mayoría de la luz y podremos ver los planetas de poco brillo al lado de la estrella, pero el problema es que eso no funciona, tiene defracción alrededor del starshade, en la misma forma que lo ve alrededor en un telescopio, pero Spitzer tiene una solución, si puedo generar una forma en particular en el borde, puedo usar el starshade y va a mejorar la sombra de manera dramática, reduce la cantidad de luz y ustedes no ven lo mismo que estoy viendo yo, ahora sí, y podrán ver los planetas en órbita alrededor de la estrella, este es el gran desafío, construir esto, y parece ser formidable, pero mis colegas y yo en GPL hemos estado trabajando en esto alrededor de los últimos diez años y tenemos un concepto de ingeniería mecánica de cómo se hace esto y lanza este equipo al espacio, entonces la pantalla tiene que ser alrededor de la mitad de una cancha de fútbol y vuela a 500 kilómetros del telescopio. El video no funciona bien, disculpen, pero esto les da una idea, que los pétalos están alrededor de un hub central y se abren los pétalos y luego todo se expande y así obtiene un starshade de 40 metros que se pone por delante de la estrella, bloquea la luz de la estrella y perfecto, puede ver los planetas que están en órbita. Esto está funcionando perfecto, pero la pantalla parece que no. Disculpen, mil disculpas por los problemas tecnológicos. Bueno, lo que podrían ver si esto funcionara, ya se me acabó el tiempo, pero es un prototipo de lo que hemos construido. Estos pétalos tienen que ser construidos de manera muy precisa. Tengo un video de un experimento que hicimos donde expandimos un starshade de mitad del tamaño y todos los pétalos tienen que ir a la misma ubicación todas las veces y lo hicieron. Y entonces lo hemos estado trabajando de manera activa con JPL y otras instituciones. Aquí estamos y podemos entender cómo fabricar un starshade y cómo cumplir con los requerimientos. Y lo emocionante es que esperamos obtener aprobación de NASA para poder enviar el starshade con el W o con W y así podemos medir el brillo de un planeta similar a la Tierra. El video no funciona. Bueno, pueden ver el experimento que hicimos donde todo se estaba abriendo y eso es el starshade completamente abierto. Pudimos cumplir con todos los requerimientos 16 veces seguidas. Recuerda el Próxima Centauri. Esta es una imagen del Próxima Centauri que se tomó del telescopio espacial Hubble y no puede ver nada alrededor de la estrella, pero sí podamos verlo en el espacio y aproximarlo a estrellas que se parecen a Próxima Centauri que sabemos que tienen una imagen así. Esta es una imagen de nuestro sistema solar desde el Hubble, Urano, Marte, etc. Y más allá del Sol está el planeta Tierra. Entonces nos emociona mucho poder hacer esto. NASA está a abordar las próximas generaciones de telescopios HABEX y LUVOIR. Y HABEX es un planeta grande con un starshade. Todos estos son muy grandes. Muchos hay en los equipos de estudio para estos telescopios. Planetas similares a la Tierra. Realmente, si es que la vida existe más. Tal vez en el futuro cercano podremos visitar esos planetas similares a la Tierra. Entonces, tomar miles, llevar miles de cámaras tipo celular a el Alpha Centauri para poder tomar las de la Tierra y esperamos que tendrán toda la tecnología para esto ya lista en la década de los 40 de mis propios hijos. Existe la posibilidad de la estrella vecina más cercana a tomar imágenes y ver si es que hay vida o no. Y para mí... ...concepto y... Entonces, muchas gracias. ...y también planetas. Temas que revivimos esta noche aquí en congreso futuro en este especial. ...de nuestros grandes invitados que hemos tenido en este gran encuentro con la ciencia y el conocimiento. ...de las distintas plataformas de las municipalidades. en alianza con la asociación chilena todos los rincones de chile gracias por habernos acompañado, pueden seguir revisando las investigaciones en www.congresofuturo.cl soy Jessica Soto Huerta, gracias por acompañarnos, nos juntamos congreso futuro congreso futuro gracias por acompañarnos, nos juntamos